Este video contiene descripciones de acciones perturbadoras, se recomienda discreción del espectador. Irma Grese sirvió como guardia en Auschwitz-Birkenau, uno de los campos de concentración más notorios durante la Segunda Guerra Mundial. Ella era responsable de hacer cumplir reglas brutales y de tratar a los prisioneros con crueldad. Grese era conocida por su brutalidad. A menudo golpeaba y maltrataba físicamente a los prisioneros, participaba en selecciones, decidiendo quienes vivirían y quienes morirían en las cámaras de gas. Grese forzaba a los prisioneros a trabajar en condiciones inhumanas, a menudo llevándolos al agotamiento y la muerte. Inquietantemente, parecía obtener placer del sufrimiento que infligía. Después de la guerra, Grese enfrentó un juicio por sus acciones y fue declarada culpable de crímenes contra la humanidad. Fue ejecutada por su papel en el holocausto. Las acciones de Irma Grese sirven como un recordatorio estremecedor de los horrores del holocausto.